Si no estás conmigo, nada importa. El vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. Y la luz del sol no brilla igual. Sin tu amor los celos me consumen. Y el temor no me deja dormir. Dime tú, te amo, vida mía. Sin tu amor yo voy a enloquecer. Sin tu amor los celos me consumen. Y el temor no me deja dormir. Dime tú, te amo, vida mía. Sin tu amor yo voy a enloquecer. Sin tu amor los celos me consumen. Y el temor no me deja dormir. Dime tú, te amo, vida mía. Sin tu amor yo voy a enloquecer. Quisiera ser un jilguero y posarme en tu ventana. Para ofrecerte mi canto en esta alegre mañana. Con la ilusión más ferviente de un corazón hechizado. Que se muere por tenerte para siempre a mi lado. Pero sé que tú me ignoras por no tener un futuro. Ese mundo que tú añoras y este mío inseguro. Más te juro por mi amor quedaría hasta mi vida. Luchando con ilusión por verte a ti complacida. Yo sería un hombre dichoso si pudiera al fin lograrlo. El poder estar contigo. Porque tú llevas a mi alma una pasión y un quebranto. El poder estar contigo es mi ilusión deseada. De verme correspondido con la luz de tu mirada. Pero sé que tú me ignoras por no tener un futuro. Ese mundo que tú añoras y este mío inseguro. Más te juro por no tener un futuro. Más te juro por mi amor quedaría hasta mi vida. Luchando con ilusión por verte a ti complacida. Más te juro por verte a ti complacida. Ajá. Más te juro por verte a ti llamada De otro modo, cuando te conocí, tu luz iluminó dentro de mi alma cual sol que me anunciaba amanecer. Yo mi vida la convencí a vivir, de otro modo cuando te conocí, de otro amanecer se alumbró mi vida. A llegarme de tus ojos de salud, que con tal intensidad mi alma ilumina, de otro amanecer se alumbró mi vida. Nunca antes yo sabía de amor, de la forma. Que hoy siento por ti, ahora sé sentir lo que me angustia, si no tengo la luz de tu mirar. Yo mi vida la convencí a vivir, como un sueño cuando supe de amar. Yo mi vida la convencí a vivir, de otro amanecer se alumbró mi vida. Al llegarme de tus ojos de salud, que con tal intensidad mi alma ilumina, Yo mi vida la convencí a vivir, de otro amanecer se alumbró mi vida. Yo mi vida la convencí a vivir, de otro amanecer se alumbró mi vida. Yo mi vida la convencí a vivir, de otro amanecer se alumbró mi vida. Yo mi vida la convencí a vivir, de otro amanecer se alumbró mi vida. Yo mi vida la convencí a vivir, de otro amanecer se alumbró mi vida. Yo mi vida la convencí a vivir, de otro amanecer se alumbró mi vida. En mis sueños volví en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui a una extraña nación, pues no piso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. ¡Adiós, adiós, adiós, por ingenio, tierra de mi amor! ¡Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar! Me voy a ver, pero un día volveré a buscar Miguel, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. ¡Adiós, adiós, 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 adiós! Mi vida se va y a la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, cuerpo rico del alma. Adiós, 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 adiós A buscar Miguel, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Me voy, ya me voy, pero un día volveré, a buscar Miguel, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan.